Oiga, en San Agustín, aquí en Morelia, Michoacán, a espaldas de donde está la casa natal de don José María Morelos y Pavón, en pleno centro, en un edificio histórico, ha sido ocupado de manera inexplicable por años por una casa de estudiante. Pero esta casa de estudiante, que es la Isaac Arriaga, es el nido, es el núcleo de la CUL. Este grupo que vaya, que tiene su historia delictiva y de atropellos y de violencia y de vandalismo al interior de la Universidad Michoacana. Eso es lo que es la CUL, eso es, sin más ni más. Y bueno, ahora algo que se hace llamar Frente Nacional de Lucha por el Socialismo llegó y de manera violenta se apropió de este inmueble, de este histórico inmueble que no debería estar en manos ni de esos vándalos de la CUL, ni de esos vándalos del Frente Nacional de Lucha contra el Socialismo, que se encuentra en el corazón vivo de la ciudad, que se encuentra en el centro histórico de la ciudad y que se desataron hechos de violencia lamentables la noche de ayer, domingo, 10 de octubre. Tú tienes el reporte, Liliana, adelante. Se registró una riña en la casa del estudiante Isaac Arriaga en las inmediaciones de San Agustín, en pleno centro de esta ciudad, cuando elementos de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, CUL, se enfrentaron a miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo para intentar recuperar las instalaciones. Con piedras, palos y bombas molotov, los estudiantes se enfrentaron en la plaza de San Agustín, mientras que los miembros del FNLS ya tenían invadida la casa de estudiantes desde la madrugada de ayer domingo, donde hubo varios heridos tras la incursión sin que la situación pasara a mayores. Pero el enfrentamiento estudiantil se registró la noche de ayer, cuando los integrantes de la CUL llegaron para recuperar el inmueble y eso provocó una intensa riña en el lugar, que se prolongó en varias calles del centro de la ciudad durante varias horas, sin que intervinieran autoridades de ningún nivel de gobierno, y la situación se complicó en las calles aledañas a San Agustín, donde se ubica la casa de estudiantes en disputa. Mientras que civiles que se paseaban disfrutando del lugar se retiraron para evitar ser lesionados. Horas después llegó la policía a Michoacán, rodeó la zona del conflicto y controló la situación logrando regresar una tensa calma al lugar.